Hola, ¿cómo están todos? Yo soy RichRG. Este video es súper, súper rápido, solamente para avisar el evento de Navidad de Multiversus. En este caso lo voy a explicar todo de manera lo más rápido posible, que serían las skins que se va a implementar una nueva tienda. Incluso si te metes, diariamente te van a estar dando unas que otras galletitas o algunas mejoras. Incluso te van a dar una skin de cachorreno, en este caso, ¿no? Aquí tienen toda la información, la voy a dejar en la descripción por si quieren ver todas las notas de patch. Simplemente es como para explicarlo, por si no quieren leer absolutamente todo. Esta sería la tienda, lo voy a mostrar en otra ocasión un poquito más detallado, que es lo que hay. Pero bueno, la skin de manera gratuita va a ser Superman, de vestido de Santa Claus, vaya. Y esto sería todo, ¿vale? Aquí están todas las skins que van a estar costando 800 de Gremium, la mayoría. Aquí está el sistema de las galletas, cómo va a funcionar para comprar todas estas cosas, que va a ser muy similar a lo del evento de Halloween. Y ya va a estar activo el mapa de Game of Thrones. No sé si va a estar de manera pública o simplemente de manera como en creativo, pero bueno, ya va a estar este nuevo mapa. También vas a poder comprar un estandarte con Gremium o con oro, ¿vale? También con la temática de Game of Thrones. Aparte, ya está la nueva skin de La Roca, de Blackhada. Muchos se quejaron por esto, pero bueno, ya va a estar disponible por 2000 de Gremium, perdón. También va a estar Cachorreno, que es al día 18 en el que se desbloquea. También la skin de Arya Stark. Aquí les voy a mostrar todas las skins, ¿vale? Si quieren ver los precios, también está en la parte de abajo de la imagen. Es bastante sencillo de entender. Repito, voy a dejar las notas de parche en la parte de abajo por si le quieren echar un ojo o si quieren ver exactamente qué es lo que pasó. Simplemente los quiero mantener informados o si quieren que les dé una información un poquito más detallada, sin ningún problema, se las voy a dar. Esto simplemente es para que estén enterados lo antes posible, por si no lo han visto o por lo que sea. También cambios de balance, nerferon a Batman en específico, es su patada, o sea, su golpe básico hacia el lado en el aire. Y esto nada más es para que no la canceles tan rápido, ¿no? Aparte de cambiar muchas de las cosas de este personaje, cambiaron muchas mecánicas. Esto lo explicaré yo creo que en otro video, simplemente para que sepan. Nerf a Batman, a Blackhada, pues le hicieron cambios, dos nerfs, dos buffs. Entonces, bueno, no sé cómo lo consideren. Arreglaron a Boxbone y un bug. Cambiaron varias cosas con Finn. Ya veré yo si es como un nerf o un buff. A veces es una u otra cosa. Volvieron a bufear a Garnet, como siempre, como todo el tiempo. Pero bueno, aquí está. Aquí están los cambios de balance también, por si lo quieren leer. Bufearon a Gizmo, aumentaron su velocidad. Igual, bufearon a Harley, pero nerfearon otra cosa. Entonces también no se preocupen, yo los iré explicando en otro video con más detalle. Nada más para que estén avisados. Nerf al Gigante Hierro, nerf a Jake, buff a Marvin, buff a Morty. Nerf a Cachorreno. Cambiaron cosas de Rick, nerf a Shaggy, buff a Steven, nerf a Rayita o a Stripe, como le quieras decir. Cambiaron cosas de Tommy Jerry y bufearon a Vilma. Ya todo esto es todo lo que viene en esta actualización. Recuerden, si quieren, aparte de un presentador, que sería Marvin, por si quieres comprarlo también, va a estar por un precio. No hay información de un nuevo personaje, pero bueno, esta es la información que tenemos. Y yo solamente los quiero mantener bien informados. Ya meteré videos un poquito más editados, mucho mejor preparados. Pero no los quería dejar sin video. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que se pueden suscribir y darle like. Nos vemos en otro video.